La Liga Lévoro del baloncesto totalmente paralizada, totalmente parada y no porque en la pasada jornada hubiese una decisión de que se suspendiese el conjunto de la jornada, sino porque todos los encuentros que estaban previstos para el pasado fin de semana, uno detrás de otro, fueron cayendo por los positivos que se fueron detectando en los diferentes equipos que forman parte de esta competición. Fueron cayendo todos y cada uno de los partidos, uno detrás de otro, una vez que se iban detectando esos positivos y finalmente no se pudo disputar ninguno de los encuentros. De nuevo, la pandemia del coronavirus condiciona, trastoca todos los planes que estaban previstos en relación con la competición. ¿Cómo va a afectar esto a los equipos? ¿Cómo va a afectar a la propia Liga, a la propia competición? ¿Cómo va a afectar a la Copa Princesa? Estamos en un momento de muchas preguntas, de muchos interrogantes y seguramente de pocas respuestas. Esta noche en Tirando de 3 vamos a buscar respuestas a las preguntas que todos nos hacemos en este momento. Pero lo que está claro en el arranque del programa es que ahora mismo la competición está patas arriba. El más osado creo que no se atrevería a aventurar qué es lo que puede pasar el próximo fin de semana. Así que vamos a ver cómo van evolucionando los acontecimientos a partir de este momento, cómo van evolucionando los positivos en los diferentes equipos y vamos a ver si aparecen o no nuevos positivos en las diferentes formaciones que están compitiendo en esta Levoro. El asunto, por tanto, la Liga, por tanto, en estos momentos patas arriba. Vamos a analizarlo en esta edición de Tirando de 3, el programa de baloncesto de Radio Coronia Cadena SER y el colectivo NORDES GANANJA. Así que antes de nada vamos a situarnos sobre el terreno. Vamos a visitar a algunos de los equipos en competición para saber cómo están en estos momentos y cómo se están viviendo ahí pues esta situación tan extraña con esta jornada que ha tenido que suspenderse en su conjunto una vez que todos y cada uno de los partidos se han aplazado. Hablamos con Alain Martín. Alain, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes de vuelta. ¿Cómo se está viviendo todo esto en Estudiantes? Pues la verdad que ha sido, bueno, resulta que va a ser un mes sin competir. La verdad que no es una situación fácil, ¿no? Porque al final si estás sin competir una o dos semanas, el equipo lo nota, pero no nota tanto volver a jugar, ¿no? Pero al final nos vamos a encontrar con un hueso duro de roer, esperemos, crucemos los dedos el fin de semana, con la visita de Marc Gasol. Nada más y nada menos. Entonces, la verdad que ha sido un mes complicado. Han faltado muchos jugadores a los entrenos, pero poco a poco se han ido incorporando y por suerte esta última semana la mayoría de ellos sí que han estado entrenando. Es decir que, por tanto, el equipo más o menos estaría en disposición, ¿no? Si no hay novedades, de aquí al fin de semana poder disputar ese duelo en la cumbre ahora mismo con Marc Gasol en Girona. Así es. El equipo está en condiciones de jugar. Los jugadores que los últimos positivos que se notificaron ya han ido volviendo a entrenar. Además, se ha recuperado de su lesión Lucas Fagiano, que es un jugador muy importante en los esquemas del equipo. Así que el equipo tiene muchas ganas de jugar el domingo y nada, eso. Esperemos que se pueda jugar, que Girona venga sin positivos. Y nada, deseando que ver a Marc Gasol, ¿no? Sobre una pista del Eboro. Y al final, el año pasado, por varios temas, no pudimos ver a Pau, ¿no? No pudimos darle esa abatina a Pau Gasol en el Within Center. Pues a su hermano esperemos que sí. Oye, quería compartir una reflexión contigo y ahora me dices si estás de acuerdo o no. Bueno, todo aquello que trastoque el guión inicial va a perjudicar especialmente a estudiantes. Esto es una reflexión que hago. Es decir, el guión inicial es estudiantes, pues es el favorito para el ascenso y por tanto el camino más o menos está diseñado. Todo lo que condicione ese camino establecido previamente va a perjudicar a estudiantes. ¿Crees que es uno de los equipos a todos perjudica, evidentemente, esta situación a la propia competición? ¿Pero crees que puede ser que esta reflexión que hago se pueda ajustar un poquito a la realidad? Yo creo que sí, porque especialmente en las últimas semanas donde Granada ha ido ganando partidos, ¿no? Que, bueno, tampoco ha podido jugar muchos más que el Estudiantes, pero sí que ha sido capaz de jugar uno o dos partidos que le han permitido igualarnos a victorias, ¿no? E incluso superarnos por esa puntuación. Entonces, al final sí que quizás si el club hubiese seguido jugando partidos y las victorias hubiesen seguido llegando, pues no tendrían esa presión, ¿no?, que está ejerciendo ahora Granada sobre el equipo, ¿no? Al final lo que se ha visto durante la temporada es que el Estudiantes iba ganando partidos e iba siendo el líder de la competición, sin mucho margen, ¿no? Pero al final siempre se ha visto en esa primera posición de la tabla. A día de hoy no es así. Y eso puede influir teniendo cierta presión, ¿no?, sobre los jugadores, especialmente los más jóvenes, ¿no? Pero también diría que el calendario que tenían Estudiantes no era muy fácil, ¿no? Podría ser que hubiesen llegado alguna que otra derrota, pues, por ejemplo, en Yipuzkoa o en Palencia. Pero al final nos vamos a encontrar con que vamos a jugar muchos partidos seguidos y va a haber que tener mucha entereza mental, ¿no?, porque al final puede llegar esa primera derrota o encadenar un par de derrotas, ¿no?, que pueden sembrar dudas. Y en ese caso estoy de acuerdo contigo, ¿no?, que podría suponer cierto margen de duda, ¿no?, en el equipo. Muy bien, pues, Alem Martín, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenas noches. Gracias a vosotros. Venga, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos hasta Palencia. Vamos a saludar a Juanma Pombar. Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. ¿Cómo está Palencia? ¿Cómo se está viviendo en Palencia esta situación tan rara en la que estamos ahora mismo en la competición? Bueno, preocupados por la incertidumbre, ¿no?, de jugar, no jugar partidos desde el 11 de diciembre contra Llorona. Ya parece que el equipo se recupera. Vamos a Oviedo y de Oviedo se sale con un contagio en los dos equipos. No seamos así en el mismo partido, ¿no? Entonces, otro parón que no va a repercutir positivamente en el equipo ni en la salud de los jugadores. Oye, Juanma, tú que conoces bien la competición, ¿cómo crees que va a condicionar esto al conjunto de la Leboro, esta situación que estamos viviendo? Ya no solo por, efectivamente, los partidos que no se han podido disputar, sino fundamentalmente por la incertidumbre, ¿no?, que hay en estos momentos de saber exactamente qué es lo que puede pasar pasado mañana. Sí, yo creo que el problema es la incertidumbre, ¿no?, que no sabes qué va a suceder con los equipos, cómo van a poder competir, en qué circunstancias. Yo creo que realmente se tenía que haber tomado alguna medida anterior, a ver, quizá paralizó la Liga y hacer un calendario más razonable en función del virus tan contagioso que tenemos en estos momentos, ¿no? Ahora estamos como muy condicionados por la Copa Princesa, pero yo creo que debería ser lo que menos nos tendría que importar en estos momentos. Quizás jugarla un mes más tarde y no ponerle fecha, ya que es una competición que ni tiene sede fija, ni tiene participantes, ni tiene entradas a la venta, entonces la podemos apartar un poco y crear un calendario un poco más coherente que vaya acorde con lo que es la competición y con la salud de los que compiten en ella. Da la sensación de que ya no cabe la Copa Princesa, ¿no? Que es que miras el calendario y dices, ¿y ahora dónde meto esto? Pues en fechas no, porque yo creo que en Palencia los partidos que le quedan atrasados no podría jugarlos ya en enero ahora mismo. Tendría que ver cómo serían los contagios del otro equipo, que no tengas tú más contagios tampoco, pero en enero ahora mismo no podríamos jugarlos. Oye, tenéis refuerzo en Palencia, ¿no? Sí, Musbarro, creo que es la buena noticia dentro de todo lo que hemos pasado. Nos va a dar mucha energía defensiva, nos permite rotaciones porque el equipo ha llegado muy cansado y muy mermado físicamente, nos permitirá organizar el equipo de una forma más coherente, no trasladar tantos jugadores de puesto. Y creo que la verdad es que, vista la situación del mercado, es un gran acierto que se ha conseguido con este fichaje. ¿Te gusta el perfil, por tanto? Sí, creo que es lo que nos venía muy bien. Después de que Pavel Cano hubiese funcionado, necesitamos a alguien con un poco de fuerza física y que aportase desde el primer momento, sobre todo en defensa, ¿no? Y porque además es que Bamba Fal necesita descansar. Entonces son minutos de descanso de calidad en función de lo que le dimos jugar en Tizona Burgos. Muy bien, Juama, gracias por estar con nosotros. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a conocer también cómo se vive la situación en Melilla. Moja Ahmed, ¿qué tal Moja? Buenas noches. Buenas noches, Marcos. Un placer estar de nuevo con vosotros aquí. ¿Cómo está Melilla? ¿Cómo lo está viviendo esta situación tan rara? Bueno, complicado porque llevamos dos partidos atrasados, intentó jugar el de Huesca. Al final tuvimos tres positivos en plantilla, se tuvo que suspender y paralizar todo. Y bueno, por suerte ya esta semana hemos podido empezar a entrenar todos y ahí está el equipo. Por suerte a ver si podemos jugar este fin de semana contra Oviedo. Pero como todo se está viendo una incertidumbre, muchas preguntas y pocas respuestas. En principio, por lo tanto, la plantilla estaría en disposición de jugar el partido próximo que esté fijado en el calendario. Sí, sí. Ahora mismo el club ha notificado que no hay ningún positivo. Se ha empezado a entrenar desde ayer con los 12 jugadores. Y a esperar de que se pueda llegar al domingo, cruzar los dedos. Nada más queda eso. Oye, ¿tú cómo ves? Ya aprovecho, ¿cómo ves tú lo de la Copa Princesa? ¿El partidario también de que nos olvidemos de ella en este momento, tal y como están las cosas? Bueno, el problema es que la FEB nunca le ha dado la importancia a una competición como la Copa. Y entonces, en estos momentos, como hay tantos partidos atrasados, debes pasar al segundo plano. Nunca al segundo plano, nunca lo ha sido en el primero. Entonces, no tiene ningún sentido jugar a la fecha que está y hay partidos que completar. Y habrá tiempo para jugarla en marzo, en Semana Santa. Si quieres darle una importancia y las cosas van bien, puedes hacer de ella una pequeña fiesta, si todo va bien. Sí, sí. Porque de momento la cosa para fiestas no está mucho, así que... Sí, me refiero a hacerlo en unas fechas que está paralizada la Liga y se puede aprovechar tal y como está. Darle un poquito la vuelta al partido y tratar de sacarle otro tipo de rendimiento, está claro. Así es. Monja, muchísimas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo. A vosotros. Saludado. Adiós. Bueno, pues así están en estos tres clubes, en estos tres equipos. Hemos estado en Palencia, Melilla, estudiantes. Así está la situación en este momento que es tan complicado para todos los equipos que están en la Liga Le Boroy. Y bueno, pues como ya comentábamos en otros programas, ¿no? Hay equipos con un número de partidos disputados, otros con otro número de partidos diferentes disputados. La pasada jornada que no se pudo disputar ningún encuentro. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Bueno, patas arriba la competición en estos momentos. Vamos a saludar a Gus Gago, el preparador físico del Eima Basket Coruña. Gus Gago, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un placer. Por siempre. Hablamos contigo, pero es que la misma situación evidentemente se repite en todos los equipos, ¿no? Todos los equipos viviendo este momento tan complicado. Y supongo que es un auténtico quebradero de cabeza para los preparadores físicos, ¿no? Porque exactamente, ¿qué hago ahora? Equipos, jugadores que pierden el ritmo de competición, que ya no sé si le meto un partido amistoso por el medio, a ver si mantenemos. ¿Qué se hace en una situación así, Gus? Pues, básicamente, sobrevivir. Sobrevivir y tomar decisiones en el día a día. Porque, como decías al principio, esto es una situación de incertidumbre a la que no estamos acostumbrados. Generalmente todos planificamos nuestra temporada y al principio de semana sabes qué vas a hacer cada día de la semana para preparar el siguiente partido, pero ahora en realidad no sabes con quién vas a contar al día siguiente. Entonces, pues es una situación incómoda, pero a la que tenemos que adaptarnos todos los equipos, porque todos los equipos estamos exactamente en la misma situación. Y es todo un desafío, todo un desafío que asumimos. Claro. Y para los que están confinados, para aquellos jugadores que están confinados, entiendo que hay algún tipo de indicación, ¿no? Para que se mantengan físicamente las mejores condiciones. Sí, a ver, dentro de los confinados hay dos grupos, digamos. Hay aquellos que están asintomáticos, que simplemente están confinados porque han dado positivo, pero no tienen ningún síntoma. Y hay otro grupo que sí, que está enfermo, que está pasando la enfermedad con más o con menos síntomas, pero está en una situación distinta. Claro, los que están nosotros desde el club, a los tres jugadores que hemos tenido apartados del grupo por el COVID, hemos tenido la posibilidad de proporcionarle material deportivo. Y es lo que te decía, hay un grupo de jugadores, ha habido dos jugadores que sí que han podido entrenar todos los días y hay otro jugador que no ha podido entrenar todos los días, que no le pasa nada, que no está mal y que no corre ningún peligro. No, pero, bueno, ha tenido días de fiebre, días de dolor muscular. Bueno, lo típico que está pasando a todo el mundo y que no, y que realmente no ha podido entrenar. O sea, esperemos que mañana, mañana, a veces que comience a entrenar y entrenar individual en su casa. Y que el jueves pueda incorporarse al entrenamiento con el grupo. Oye, ¿y qué hacen? O sea, un poco de bicicleta, no sé, ¿qué es lo que hacen los jugadores que no pueden salir de casa? Es que me imagino lo de la bici, pero no sé, correr por el pasillo. Hacen de todo, de todo. Te puedo decir que ha habido un caso que ha entrenado como auténtico animal, ha hecho, ha doblado entrenamientos, de hecho, tres días. De los siete que están confinados, tres ha doblado. Ha entrenado mañana y tarde. Pues sí, hemos combinado sesiones de fuerza, porque le hemos podido llevar material para entrenar la fuerza. Hemos aprovechado para resolver algún pequeño problemilla físico que tenía y hemos hecho un trabajo conversatorio. Y hemos también hecho un trabajo de resistencia, con hits, con trabajo de intensidad, para intentar mantener un poco la condición física. Y bueno, ese jugador en concreto se ha reincorporado hoy al... Ha salido ayer del confinamiento y ha hecho el primer entrenamiento, que se ha ido individual. Y bueno, las sensaciones parece que son buenas. Venga, vamos a incorporar al resto de integrantes de Tirando de Tres. Pablo Alonso, hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Gus. ¿Qué tal, Pablo? Gracias. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Opa, Gus, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Uy, Alejandro. Dale, dale, dale. Disculpa, 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 disculpa. Oye, decías lo del entrenamiento. Yo recuerdo que cuando fue el año del confinamiento que estuvimos todos en casa, yo recuerdo, por ejemplo, a Alex Yorca. Alex Yorca, el tío, se metió en unos entrenamientos tremendos. Además, los ponía ahí en su Instagram y tal. Entonces, oye, por lo que comentas, Gus, y si no hay ninguna sorpresa de que vuelva, que haya algún nuevo jugador que quede positivo, hoy veía que en las redes sociales del Castellón, de Tau Castellón, bueno, seguían anunciando y que estaban preparando el partido para el viernes. Esa era la pregunta que yo tenía. ¿Tú crees que, si no hay ningún otro nuevo positivo, evidentemente se podrá jugar ese partido? O sea, el equipo está en disposición, digamos, de jugar. Sí, sí, nosotros estamos preparando el partido para jugar el viernes y eso es lo que tenemos en mente. Ya te digo, hoy hemos sacado a uno del confinamiento y mañana empezamos a entrenar ya en grupo, porque hemos estado entrenando individual desde el miércoles pasado. mañana retomamos los sentimientos en grupo con los nueve jugadores disponibles y a partir del miércoles, pues, recuperaremos a los dos que nos quedan en confinamiento y a preparar el partido. Porque en principio el partido es el viernes, con lo cual el equipo viajaría el jueves, entiendo. O sea, que esos jugadores... Bueno, el viaje está programado para viajar el mismo día de partido, precisamente por esta circunstancia, para poder entrenar un poco y preparar el partido en condiciones... Es verdad que en Castellón había un aeropuerto, me había olvidado yo de ese. Un saludo, un saludo a los Anemics. O ese segundo avión que aterriza en el aeropuerto, pero bueno. Vamos vía Valencia. ¿Y cómo afecta una enfermedad como el COVID en el aspecto, quizá... Porque hablabas antes del tema muscular, ¿no? De dolencias musculares en ciertos jugadores y tal. ¿Cómo se lleva ese tema? Bueno, estudios hay muchos y todavía no hay... En baloncesto todavía no hay nada demasiado concluyente. Así que parece que el año pasado, sobre todo el año pasado, después del parón de la temporada anterior, la temporada que se había cancelado anteriormente, sí que algo nos dice que los que estamos metidos en este mundillo, sí que hemos notado un aumento significativo del número de lesiones. Bueno, los estudios que hay anteriores a esto, que eran con la cancelación en el 2011 de la temporada de fútbol americano, no sé si recordáis, que sí que en los 15 previsientes días de retomar los entrenamientos se habían roto 10 tendones de Aquiles. O sea, el COVID a lo mejor no es lo que más afecta. Lo que afecta es el parón y el hecho de no entrenar, de no poder entrenar. Eso sí que provoca unas desadaptaciones graves. ¿Cómo va a afectar este parón? No lo sé. La verdad que parar 7 días sí que no lo sé. El año pasado sí que te puedo decir. Es decir, en nuestro caso no hemos tenido más lesiones, pero las lesiones que hemos tenido han sido graves. Todos sabemos las lesiones que hemos tenido con el año pasado, porque desgraciadamente aún arrastramos algunas. Las lesiones del año pasado no hemos tenido más. En número no han sido más que las de otro año, pero sí que han sido graves. Es que te lo pregunto porque, hombre, me imagino que cada jugador, cada persona es un mundo, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando los primeros casos que se daban, por ejemplo, en NBA, ¿no? Que igual es donde más medicalizado tienen toda esta semana. Claro, cuando volvía había algún jugador que notaba como que le faltaba el aire, que respiratoriamente no se encontraba igual que antes de la enfermedad, etcétera, etcétera. Claro, pero entiendo que cada jugador es un mundo, cada persona. Sí, cada uno vive la enfermedad de una forma distinta. Ahora estamos escuchando de la gente de población común que tiene COVID persistente, que mantiene ciertos síntomas durante largo tiempo. Imagínate aquellas personas que le queda alguna escuela de enfermedad, pero que por encima viven del rendimiento, de su rendimiento físico. Claro, claro. Nosotros hasta el momento no hemos... Este va a ser la primera vez que un infectado por COVID se reincorpora a la actividad deportiva. No he tenido esa experiencia. Y ya, aparte del tema del COVID, claro, como todos los equipos, vosotros tenéis una planificación, entiendo, a principio de temporada, donde más o menos vais viendo vuestras curvas, vuestros picos, no sé qué. De repente ahora nos encontramos, aparte del parón, con qué, no sé qué decisión se va a tomar desde la federación, pero estamos hablando de un número importante de partidos aplazados y de repente nos vamos a ver a lo mejor que en un mes va a haber que jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Eso, aparte del... ¿En qué te cambia a ti como preparador físico? Desde cambiar tu planificación de entrenamientos y después, claro, el riesgo, lógicamente, de las lesiones. Más o menos cómo tienes que adaptar. A ver, es que el COVID es lo más significativo, pero esto es igual que en los hospitales. No solo hay COVID. Aparte de COVID hay enfermedades comunes. Tenemos ahora un jugador con una bronquitis, no tiene COVID, pero tiene bronquitis y no puede entrenar, está enfermo. Tenemos otros jugadores lesionados. Entonces, esto al fin y al cabo es... A día de hoy es... ¿Cómo voy a llegar a Castellón? Pues no lo sé. Es como decía Marcos en la cabecera del programa. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Claro, el hecho de que no haya ahora partidos, lo que va a hacer es que después se concentren en un corto estado, en un corto espacio de tiempo. Entonces, ahí sí que va a ser muy importante. O sea, la estrategia cambia. Vas a competir, a recuperar y a competir. No vas a entrenar. Simplemente vas a competir, recuperarte el esfuerzo de la competición lo antes posible para encarar el siguiente partido en las mejores condiciones posibles. Bueno, eso es un desafío que tenemos ahora y que tenemos que gestionar y plantearlo de la mejor forma posible. Es que en una semana hay tres partidos. Porque está el del viernes, está el del miércoles, si no me equivoco. El miércoles, el 19. El miércoles con Alicante. Alicante. Y luego está el 23, que es con Almanz. O sea, hay tres partidos seguidos. Y nos falta por colocar el de Prat. El de Prat. Sí, 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 sí. Claro. ¿Se sabe eso con un potenciano o no se sabe? Por ahora no lo tenemos claro. Bueno, a todo esto también tenemos, vamos a ver al porado positivo, los tres partidos son en casa. Claro, es que es lo que iba a decir. Hasta por el momento hemos tenido esa suerte de que los aplazamientos son partidos en casa y te evitas los viajes. Los viajes. Claro, aquellos equipos que le toque aplazamiento fuera, joder, es que va a ser tremendo. Claro, es que es una situación complicada. Y bueno, a nosotros nos ha cogido esta situación. Pero habrá equipos que los cogen en una situación peor todavía. Oye, Gus, una duda. ¿Qué te preocupa más? ¿La vuelta a la dinámica de aquellos que han tenido que estar confinados o la adaptación de la dinámica a esta competición de trompicones en paro ahora, después juego tres partidos seguidos, después a lo mejor tengo que parar? De las dos cuestiones, ¿cuál es la que te quita el sueño? Pues, sin duda, la que más me quita el sueño es saber cómo va a ser la competición. O sea, tienes que estar todo el tiempo despierto para dar respuesta a la situación que se plantea el día siguiente. Porque yo sé ahora los jugadores, creo que sé los jugadores con los que voy a contar mañana, pero a lo mejor mañana me llega alguien con un síntoma y tengo que apartarlo. Entonces, no sabes nunca lo que va a pasar al día siguiente. Eso es... Tienes que estar adaptándose, adaptándote y sobre todo tampoco sabes cómo va a ser la dinámica de competición en los siguientes partidos. Entonces, no sabes cómo controlar, no sabes si arriesgar o no arriesgar a la hora de aplicar una carga de entrenamiento ahora o no aplicarla porque no sabes con qué... Después de esta carga de entrenamiento, ¿qué va a pasar? Voy a poder aplicar después la carga de entrenamiento más adelante, no la voy a poder aplicar, me voy a quedar con el déficit. Claro, es una situación... Bueno, es un... Como decía antes, es un desafío y nos obliga a estar despiertos y tener cintura para adaptarnos a todas las situaciones que se plantean. Y siendo esta situación tan novedosa, compartís entre experiencias, digamos, entre preparadores físicos de otros clubes en plan de, oye, ¿cómo te están funcionando estas cosas? Pues sí, ayer por la tarde, he pasado toda la tarde hablando con un montón de compañeros para preguntarle cómo, en qué situación estaban ellos y bueno, a veces compartir tus inquietudes y tus miedos, que todos tenemos miedo, o sea, todos hablamos y decimos, pero ¿qué pasa aquí? ¿Tú qué haces? Bueno, sí que tengo una comunicación incluida con muchos de ellos porque, claro, porque compartimos miedos, compartimos problemas y bueno, es una forma de llevarlos. Es que no sé, no sé, te pregunto Gus, quizá en la temporada pasada teníais más miedo al principio de la temporada que pudiera haber pasado esto que realmente esta temporada. Al final, la temporada pasada, bueno, dentro de lo que cabe ha habido casos como el de J.Docob que fueron muy afectados, pero bueno, desde luego no hubo el número tan importante y menos en esta concentración tan localizada como está pasando este año. O sea, ¿teníais más miedo que el año pasado hubiera tenido incidencia y no tanto este año? Bueno, lo que yo creo que lo que queda, lo que nos queda de aprendizaje de esta época COVID es que expertos en COVID todavía no hay, gente con experiencia no hay, habrá en el futuro, sabremos mejor cómo afrontar este tipo de situaciones, habrá expertos. A día de hoy, bueno, teníamos, si teníamos más miedo el año pasado que este, quizás sí porque veníamos de una situación de una lía cancelada, pero el miedo siempre está ahí, o sea, el COVID está, lo tenemos todos al lado, lo hemos, tenemos familiares con COVID y lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos al lado, vamos. No sé si, pero sí que es algo que contemplábamos y que contemplábamos a principio de temporada lo que hemos contemplado el año pasado y que es algo más para el amor que siempre tienes ahí, es algo, no sé si más miedo este año que la temporada pasada, pero sí que desde luego siempre lo tenemos presente y nos quita el sueño. Es que es un elemento más de la liga a día de hoy, o sea, para bien o para mal es un elemento... Y el año pasado ha sido un elemento diferencial. Claro, 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 claro. Y el año pasado ha sido un elemento claramente diferencial y que ha condicionado mucho el resultado final de la liga. Y este año acabará siéndolo, o sea, seguro, porque si llegan unos playoffs, si estás con dos o tres personas de baja con COVID, tal, no puedes entrenar, te condiciona igual una ronda de playoffs total, entonces, puede acabar haciéndolo también. Bueno, el sistema de competición ya es distinto este año. Yo creo que el año pasado era un sistema de competición más vulnerable al COVID. Y pasado era pelota, set y partido, joder. Claro, yo creo que este año va a ser una liga regular que abarca que son nueve meses. Bueno, ahora sí que estamos pasando una situación más crítica quizás, pero esperemos que todo esto se normalice con el paso del tiempo y que haga la competición un poco más justa y haga que la clasificación dependa poco del azar y de cómo te haya cogido las infecciones en un momento determinado. Pero imagínate que llegas a la Final Four. Claro, puede pasar. Es que puede ser. Puede pasar. Realmente estamos todos ahora en una situación que no sabemos que va a pasar. Ojalá alguien nos dijese pues mira, esta es la sexta ola y no va a haber una séptima. O bueno, o va a haber una séptima el 15 de marzo. Pero realmente no sabemos qué va a pasar. Una última pregunta por mi parte. Hablabas antes del tema de la estrategia y tal. ¿Condiciona en cuanto al estilo de juego o no? A ver, el baloncesto es un deporte donde 10 tíos de 2 metros de altura juegan un espacio de 27 por 15. O sea, que es un deporte de espacios, de generación de espacios de forma continua. Y para generar espacios se necesita sincronización entre esos jugadores porque son jugadores muy grandes. El hecho de no entrenar hace que se complique desde el punto de vista táctico el partido. Los jugadores no entrenan en las mismas condiciones en las que entrenan habitualmente. Lógicamente eso sí que te condiciona. Sí que te condiciona. Muy bien. Pues, Gus Gago, preparador físico de Lema Basket Coreña. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimo ánimo porque aquí creo que todos lo vamos a necesitar para sacar esta empresa adelante. Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado y un placer. Venga, un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chau. Chau. ¡Gracias! Seguimos adelante en Tirando de 3 en este programa tan diferente en cuanto al contenido que estamos abordando. Nos encantaría estar analizando en este momento cómo fue la victoria del pasado fin de semana de Navasquet Coruña, pero esto es lo que tenemos encima de la mesa y esto es lo que estamos abordando hoy de forma casi monográfica. Así que entramos en tiempo de tertulia, vamos a continuar con Pablo y con Álex y vamos a incorporar también a la conversación a Carlos Belío. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Toni Nogueras, hola Toni, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a Luis Leandro Santolaria, Luis Le, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, familia. Bueno, una primera reflexión, un primer comentario sobre esta situación que estamos viviendo, ¿no? Corrada el pasado fin de semana que no se pudo disputar, ninguno de esos encuentros y muchas dudas ahora encima de la mesa de cómo va a continuar todo esto y cómo va a condicionar todo esto a la propia competición. Venga, Pablo. Pues, hombre, yo creo que hemos vivido una jornada histórica. Me imagino que en la historia de la Liga nunca habrá pasado que se haya anulado una jornada entera porque ninguno de los equipos podía jugar. Yo lo comentaba ahora Gus, creo que lo comentaba también Alex, creo que esto, no al nivel del año pasado, pero sí que va a influir. Sí que va a influir. Me imagino que lo primero que tiene que hacer la federación es decidir si se va a jugar Copa Princesa, si no se va a jugar y tal, porque eso sí que va a condicionar. No es lo mismo reubicar los partidos que ya son un montón que estén anulados, reubicarlos durante dos meses, que tener que reubicarlos de aquí a tres o cuatro semanas. Porque si hay que reubicarlos de aquí a tres o cuatro semanas, eso va a ser una cantidad de partidos que va a condicionar mucho, muchísimo, sobre todo aquellos equipos que tengan viajes y que al final una o dos derrotas le pueden costar. Creo que no es el mismo problema del año pasado porque es una liga regular y al final un par de jornadas más o menos las puede recuperar, un par de malas jornadas las puede recuperar, pero sin duda algo tiene que afectar, sobre todo por lo que decía Gus, lo de las lesiones de larga duración. A mí es lo que más me ha preocupado de lo que ha dicho, porque yo podía esperar, bueno, pues la típica rotura muscular, no sé qué, pero claro, si realmente piensan que hay un mayor riesgo de lesiones importantes, pues hombre, que tengas una rotura de un Aquiles como Pecci aquí el año pasado, pues sí que te condiciona una liga. Casi es mejor reinventarlo, ¿eh? Hay cosas que... Exacto. Álex. No, yo es que creo... La copa sigue siendo por el día 12, ¿no? El 12 de marzo, de febrero, 12 de febrero. No se ha cambiado, todavía no se ha hecho ningún cambio, ninguna reestructuración. Un comunicado al respecto. Es que, bueno, no vamos a meternos mucho con la federación hoy, porque vamos a intentarlo, porque realmente es volver a incidir en lo de siempre, pero hombre, yo creo que la copa a día de hoy no tiene ningún sentido. Tenerla ahí, primero, yo haría lo que comentaba antes Juanma, ¿no? Que es retrasarla, no hay fecha, no hay sitio donde se juega, no sabemos los equipos, pues vamos a retrasar, porque el día 23 hay una jornada unificada que no sirve para nada. O sea, tenemos una jornada unificada cuando después se van a jugar partidos que van a afectar a esa copa. Entonces, hay una serie de cosas que yo creo que habría que decidir ya y habría que ponerse cuanto antes. Y la federación debería de pronunciarse, ¿verdad? Carlos. Bueno, con respecto, yo si fuese Jorge Garabajosa haría esto que estamos diciendo, que es posponer Sinedí en la final de la Copa Princesa, porque no tiene ni mucho sentido ni mucho valor. Pero también, al menos por mi parte, yo me parece que es como un partido de casi de solteros contra Casados, porque realmente no tiene ninguna repercusión. Pero también cabe otra posibilidad que puedan hacer, ¿no? Y es que, llegada esa jornada víspera de la Copa, pues el que vaya primero y el que vaya segundo juegan la final y a correr. Porque, total, si el partido no vale para nada, pues tampoco merece la pena, ¿no? Yo lo que sí que creo es que posiblemente están esperando a ver qué es lo que pasa, porque la jornada 15 ha sido en blanco, pero es que todos los equipos acumulan no un partido de no jugar, vamos. Sino que mínimo son dos. Y Valladolid creo que tres, por ejemplo, ¿no? Cuatro. Huesca. Sí, Huesca. Yo estuve mirando y... El que peor no tiene es Valladolid. El peor no lo tiene. Valladolid ha jugado once jornadas de las quince. Ha jugado once y tenía que haber sido quince. Le faltan cuatro. Y hay varios que les faltan tres. Al menos, al menos, creo que a todos les faltan dos partidos por jugar. Sí, correcto. Y no sabemos de aquí al 12 de febrero la cantidad de partidos que se van a acumular. Porque yo creo que la situación tal y como está, y con las medidas sanitarias y las reglas pactadas para cuando... Para producirse una suspensión. Es que no lo sabemos. Es que a lo mejor esta jornada que viene, pues igual no son todos los partidos, pero igual son más de la mitad todavía los partidos afectados, ¿no? Lo supo que estarán esperando a tomar una decisión. Bueno, hay que recordar que según las previsiones de las autoridades sanitarias queda una o dos semanas para llegar al pico, para llegar al pico de la pandemia. Después vamos a ver ese pico si se convierte en meseta o se convierte en caída. Es decir, no estamos en el pico, según las previsiones de las autoridades sanitarias. Vamos a ver eso también que influencia tiene. Y aparte, perdona Toni, un momento. Aparte de tener en cuenta una cuestión, y es que desde hace un par de semanas se ha reactivado el protocolo, con lo cual todos los equipos tienen que hacerse los test antes de los partidos. Es probable que haya habido jornadas en las que, probable no, es seguro, evidentemente, que algún jugador ha jugado sin ningún síntoma como positivo y se hayan podido jugar partidos que ahora mismo no se podrían jugar. Entonces, ahora mismo, con el protocolo que hay, vamos, el tema no es los partidos que ya están ahora mismo pendientes, sino que, como dice Carlos, de aquí a dos, tres semanas van a seguir sumándose partidos en ese saco, ¿no? Toni. Vamos, yo creo que el primero que se va a aplazar de todos tiene mucha pinta que va a ser la almanza COVID en Granada, porque ahora mismo hay tres casos positivos que se anunciaron durante el fin de semana. Y, bueno, yo lo que creo, que es algo de lo que he estado hablando estos días, es el tema de que otra vez la federación, yo lo siento, pero yo se iba a decir. Sí, porque además las sensaciones es que están tardando mucho en decir algo. Yo creo que nos hace falta, tanto a los aficionados como a la gente que estamos detrás de los clubes, informando y tanto a los clubes, pues que se reaccionen, ¿no? Yo creo que fue un muy buen momento, el momento en el que se reunieron para decidir todo lo que había relación con la ligandesa, decidieron pasar una jornada atrás y luego hablaron del tema de los porcentajes de victorias, de todo lo relacionado, para intentar solucionar el problema de la Copa del Rey. Pues, por ejemplo, en el caso de COVID en Granada, que me pilla más cerca, COVID en Granada no solo afecta a la primera vuelta, sino que la jornada de la Copa del Rey, el fin de semana de la Copa del Rey, que se va a jugar en Granada, era una jornada en la que COVID en Granada jugaba como local. Y ha tenido que cambiar también ese partido. Y va a tener que jugarlo en otro momento. Entonces, cuando se ha puesto esta situación sobre la mesa, lo que yo he echado en falta es que he leído artículos publicados por la Federación Española hablando de la importancia de ser el mejor primero o el mejor segundo, que hemos visto esta semana artículos escritos desde la Federación, y no están diciendo nada. Es más eso, es más decir, otra vez le están dando el peso a los clubes de estar, vamos a cuadrar el partido, vamos a decir, de repente, brote de COVID y dentro de tres semanas le dirán, es que tienes que jugar los partidos. Es que no se parece a la situación del año pasado, como decía Pablo, pero sí es similar, porque puede llegar un momento en que digan, es que tienes que jugarlo. Y van a poner entre la espada y la pared al club y a sus jugadores. Yo creo que la Federación, no es por defenderla ni mucho menos, yo creo que lo que intentan es ver si se puede jugar esa Copa Princesa con los equipos que estarían implicados en esa Copa Princesa. O sea, cuando haya unos partidos aplazados, priorizar los de los equipos que estén implicados en esa zona. Pero claro, si vemos que equipos, yo qué sé, Granada, Estudiantes, van a tener tres o cuatro aplazados, ¿cómo juegas esos tres o cuatro aplazados antes de la fecha? Pero vamos, yo creo que la lógica sería aplastante el decir, pues bueno, señores, cuando acaben todos los equipos la primera vuelta, se juega la Copa Princesa. Sea el 12 de febrero o sea el 31 de marzo. Que es que da igual, no es una cosa que la tengas que jugar sí o sí en esa fecha. Pues los que en esa fecha, con los partidos de la primera vuelta, hayan quedado primero y segundo, pues juegan esa competición. Pues bueno, yo no digo no jugar la Copa Princesa, pero jugarlo dentro de una lógica y dentro de un entorno que sea sano. Porque a día de hoy, pues lo que has dicho tú, Marcos, el pico no baja, el pico sigue subiendo y dicen que hasta dentro de dos semanas que seguimos así. Con lo cual, pues es que no tiene mucha lógica y más después de una jornada aplazada. No, y aparte otra cosa, si queremos que la Copa Princesa, darle un poco de tal, que el pabellón esté lleno, que haya buen ambiente, coño, mejor juguemos dentro de dos meses o así, que seguramente, o espero, que las cosas hayan otra vez vuelto un poco a su cauce, ¿no? ¿Qué sentido tiene a lo mejor ahora jugar una Copa Princesa que haya una limitación de aforo de un 30, 40 o 50 por ciento? No, y que a la Copa Princesa hay que darle el protagonismo que debería de tener y que debería de darle la propia federación. Es una competición, es una final que organizan ellos, es una Copa a la que hay que darle un realce que juegan los dos primeros de la Liga. Es un partido muy chulo y un trofeo, hombre, a mí me gustaría tenerlo, claro. Pero, insisto, habrá que hacerlo cuando se pueda. Es que si no se puede dentro de 15 días, que no se va a poder, que se va a ser imposible, pues habrá que hacerlo en el momento que se pueda. Como bien dice Luis Le, pues cuando acabe la primera vuelta, vamos allá. Claro, es que la Copa ahora mismo, además, el año pasado tenía un premio, ¿no? Que era tener una mejor ronda de play-off, tener el factor cancha, etcétera. Ahora mismo ese premio ya no existe. La evolución es que no tiene ningún problema. Y algo que hay que destacar yo creo también es que los partidos no solo son importantes para los equipos que están arriba. Es que hay enfrentamientos directos ahora mismo por equipos que están entre los cinco últimos y hay duelos directos también entre zona de play-off. Y al final, un equipo que está sabiendo que se tiene que enfrentar a un rival directo por esa séptima, sexta plaza, pues sabiendo que lo puede jugar un poquito más tarde, que no hay ninguna prisa en jugarlo y que le puede costar caro jugarlo metido entre semanas entre dos partidos también importantes, pues también hay que contar con eso. Que esto no es solo la Copa Princesa. No, no, es que igual desciendes por una derrota que has tenido ahora, que no has podido competir. Imagínate Huasca, el otro día que jugaron en Lleida, jugaron con menos jugadores, etcétera, etcétera, en Cot, bueno, todo lo que pasó. Imagínate que bajan por ese partido. No por ese partido, pero que esa derrota puede condicionar al final un resultado final, ¿no? Lleida, del año pasado. Sí, sí, sí. Sí, a Lleida el año pasado se lo obligó porque tenía que acabar la primera vuelta. Se alargó un poquito más esa primera vuelta, pero tenían que jugar sí o sí y jugar, no sé si fue en dos semanas, cinco partidos o en menos de dos semanas. O sea, una barbaridad. Tres partidos en cuatro días. Sí, 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 sí. O sea, una locura, una locura. No, y encima en las condiciones, ¿no? Porque también es verdad que eso sí quizá ha sido una diferencia del año pasado respecto a este, que los positivos en general, bueno, pues muchos de ellos son asintomáticos, ¿no? Otra cosa es el año pasado que en el caso de Lleida algún jugador había estado, creo que, ingresado. Las condiciones son diferentes en ese aspecto. Oye, por cierto, no existe el modelo Bélgica, ¿no? Tony, creo que te lo comentaba algún jugador en las redes sociales. El modelo este de hay que jugar sí o sí, como si metes a los Benjamines, búscate la vida, pero tienes que poner jugadores en la cancha que si no pierdes 20-0, ¿no? Sí, eso fue Nicolás Svetinovic, jugador que la temporada pasada estuvo en Almanza y la verdad que, bueno, estaba todo el mundo bocado con su fichaje en Bélgica porque hemos estado con el mejor cuatro, yo creo uno de los mejores cuatro de la temporada pasada en el mercado y nadie ha conseguido hacerse con él y ha acabado en Bélgica. Y sí lo decía, y yo lo pregunté hace unos cuantos días en redes sociales y mucha gente decía que no, que es mejor esperar y esperar a que todos estén bien para tener el mejor espectáculo posible. Pero en la ACB, en la Liga Endesa, antes no hay que jugar con los juveniles, antes no hay que jugar con los juveniles. Hemos visto debuts como ayer el Nagy contra Manresa, hemos visto al Real Madrid jugando con juniors de segundo año para poder sacar un partido de Euroliga y de Liga Endesa y el Aleboro hay que esperar a que todo se recupere. Entiendo que hay filiales y filiales, que el jugador filial del Real Madrid no es lo mismo que el filial de cualquiera de los equipos de la Liga Aleboro, pero sí hay que sacarlo adelante. Es una posible solución, a lo mejor no es la mejor, pero yo incluso... Pero no es lo mismo yo, no, no, que es lo que acabas de decir, no es lo mismo que el Barça pues tire de su cantera, que es probablemente su cantera, no un jugador, que sería un jugador leboro como mínimo, incluso a lo mejor bueno, pongo el caso de Badgi, por ejemplo, en Lleida, que lo que los equipos de Lep, la mayor parte de ellos, pues realmente tendrían muchos problemas para juntar algún recambio de una cierta calidad. Yo soy de la opinión de que es mejor, bueno, pues oye, hay que cancelar partidos, ahora hay que ponerse ahí enfrente al viento, aguantar el chaparrón de un mes que yo creo que nos quedará y bueno, pues después a ver, sacar la Liga lo mejor posible. Lo que tengo claro es que la Copa Princesa no tiene que ser en estos momentos un problema, no debería de ser un problema. O sea, pues en estos momentos, lo que decíais antes, se aparta, se juega, si se juega en abril, pues se juega en abril y ya está, pero ahora mismo tiene que pasar a un segundo plano. Claro, y es que el tema de lo que ha dicho Toni de Bélgica, o sea, Nicolás Betinovi jugó 40 minutos recién llegado en un partido que estaban 6 jugadores, o sea, una auténtica locura. Claro, es un planteamiento que puedes pensar de hacer de cara a final de Liga, es decir, tenemos que acabar la Liga sí o sí y que pudiera ser una solución, que no digo que sea la solución, sino que pudiera ser una solución que se pusiera sobre la mesa, pero hasta entonces, que no te queden más fechas en el calendario, más días entre semana, al final un deportista, pues bueno, puede jugar dos partidos a la semana, forzando muchísimo, podría jugar alguna semana tres, si hubiera que forzar muchísimo las últimas jornadas, pero dos partidos yo creo que no habría ningún problema, lo están jugando muchos jugadores y son jugadores profesionales con muy buenos físicos. Entonces, pues bueno, mientras el calendario dé para jugar esas dos jornadas por semana, yo creo que hasta ahí no habría ningún problema, pero claro, está sobre la mesa lo que estamos hablando y la posible cancelación de la Liga, si esto se extendiera mucho en el tiempo. O sea, esa sería otra opción de decir, ¿qué? Volvemos a lo de hace dos años que se suspendió la Liga porque al final no quedaba más tiempo para jugar partidos. Bueno, la gente está diciendo como que lo del COVID va a acabar en Semana Santa, pues bueno, no lo sabemos. Eso es que claro, todo lo vamos viendo un poquito sobre la marcha y entonces yo creo que se actuará en consecuencia de eso. Yo creo que no es tanto el problema de jugar dos o tres partidos, yo creo que cualquier profesional dos partidos los puede jugar. El problema yo creo que son los viajes, porque además la Leboro pues viaja como viaja. Se viaja en autobús con palizas de 10 o 11 horas de autobús. Yo creo que ahí está el problema, no tanto en sí el jugar. Evidentemente, y lo comentaba antes Gus Gago, pues ahora vamos a pasar a una época de jugar, recuperar, jugar. O sea, pues bajará lo que es la preparación de partido y tal, y va a ser más de recuperación. Supongo que las plantillas más largas se verán favorecidas, eso está claro. Pero bueno, es que el problema es la composición de las plantillas, porque en la mayoría, la mayor parte de las plantillas, hay muchas plantillas que tienen 10 o 11 jugadores a lo sumo. En Euroliga, lo que dice Luis Le, sí, hay jornadas dobles de martes y jueves, pero claro, ya estamos hablando de plantillas de 15 jugadores, de convocados. De, tengo 15, me llevo 12 y aquí tengo tres que descansan, o sea, y descansan en la liga, etcétera, etcétera, hacen ir rotaciones. Pero es que en la liga leve eso no existe, y es imposible. Y a eso suma leve, pues como lo que dice Pablo, los viajes. Claro, nosotros el viernes no vamos en avión, pero no vamos en avión por unas circunstancias muy determinadas. Si no, no seríamos en el autobús, claro. Y vamos a llegar allí, pues, descojonados. Pensad el caso de Palma y Melilla, que son yo creo que los dos ejemplos en este momento, porque no hay ningún equipo canario en la liga leve. Todos los desplazamientos son en avión, y si tienes un partido entre semana fuera, o tienes un partido de jornada fuera, y el aplazado fuera, a los tres días, tienes que quedarte en la península, porque es absurdo volver, para volver a irte al día siguiente con todo lo que ellos suponen. En avión, que, por ejemplo, si tienes que ir a Granada, en Granada y aeropuerto, o cerca, si tienes que ir a Huesca, pasa a Zaragoza, no está lejos, Zaragoza de Huesca, está a una hora. Pero si tienes que ir a determinados campos, además del avión, que tienes que tener un avión que te lleve en unas condiciones, un vuelo directo, principalmente, luego igual le tienes que sumar otras dos o tres horas de autobús. Entonces, eso es un desgaste muy grande para los jugadores, y lo que comentabas yo, yo, bueno, entiendo que en este momento, tal y como está la cosa, es interesante poder esperar, aplazar los partidos y esperar, pero creo que no a mucho tardar se empezará a jugar con juveniles o con lo que haga falta. Porque es que, acordaos, fue mucho más grave, ¿no?, que fue el comienzo de la pandemia, pero se suspendió la liga y fue un follón del carajo. Porque si había, no había ascensos, si había, no había descensos, si tal, y aquello fue un cristo enorme, ¿no? Y se puede volver a producir. Dudo que se pueda producir. Sí, yo también lo dudo. Pero el agravio puede ser muy grande, y yo creo que incluso dentro de poco volverán a no hacer test, y empezaremos a jugar con Qatar, los jugadores, y a correr. O sea, yo creo que esa es la solución. Es que hay una limitación luego a mayores, que es que la liga no se puede alargar más de X tiempo. Porque hay jugadores que no tienen contrato para X, más allá de mayo. O que ya tienen otro contrato para después. Claro, exactamente. O que se van a jugar a Venezuela. Es que hay que jugar sí o sí. Entonces, si siguen aplazando partidos a este ritmo, va a ser complicado. Hombre, yo a Toni ya lo he visto en Navidades entrenando. Sí, sí, sí. Ya lo he visto ahí un... Hombre, buen sitio, ¿eh? No lo hicimos mal, no lo hicimos mal. Le dejamos el pabellón bien alto. Le intentamos, por lo menos. Bueno, yo ayer vi jugar a un jugador que, digo, oye, pues por altura aún se puede echar mano de mí, ¿eh? Porque lo vimos jugando en ese partido entre Santo Domingo, Betanzos y Culleredo. Un jugador que debe medir lo que yo. Es decir, pido unos 67. Para que os hagáis una idea, no juego de 5. ¿Qué es un 5? Ya no hay 5, el aleboro, dice. No te pegas con Word. No, me salgo, me salgo. Antes de irnos, cuéntanos, Carlos, ¿cómo está la cosa por pago? Porque hay como, en fin, no sé, salidas, entradas. Ficháis a Lilla Brown, que francamente pensamos que os podía venir muy bien, pero tenéis una posible salida inminente que además puede reforzar a un equipo que puede ser un equipo totalmente diferente al que nos imaginábamos justo antes de empezar la temporada. Cuéntanos cómo está. Sí, bueno, o sea, ese equipo, desde la incorporación de Omar Gasol, porque estamos hablando de Maxi Fieleruk y de Girona. Ya con Gasol, tal y como se le ha visto jugar, y ahora un claro aspirante al ascenso, al menos para poder llegar a la Final Four, si se confirma que parece que va a ser así, que va a Girona, pues es un equipazo. Lo bueno para Palma es que no se va a un rival directo. Lo malo para vosotros es que os fastidia más. Para Luis Le y para mí, bueno, a los de Palma les fastidia más, pero bueno, dentro de lo que cabe, esa es la parte positiva. Claro, pero Carlos, ¿sabría daño esa salida, no? Muchísimo daño. Maxi, para mí, es un jugador especial, tiene un talento para el baloncesto innato, y nos haría muchísimo daño. Porque, bueno, es verdad que Van Beck ha asumido mucha más capacidad anotadora dentro del equipo. Ya se le veía viendo en cuanto a la actitud, al lenguaje corporal a Maxi, que no se le veía cómodo. Pero, bueno, Van Beck había aportado, está aportando mucho más, genera muchos puntos, pero es que Fieleruk no solamente es capaz de meter puntos, sino que es el máximo reboteador del equipo. Defiende muy intenso, corre todo el campo, genera mucha atención al rival, y su baja es la baja, pues, de la estrella, digamos, a priori del equipo. Entonces, bueno, pues es un problema serio. Brown va a suplir. Yo cuando se fichó a Brown, pues dije, uy, esto a mí se me hizo un poco raro, ¿no? Porque no es un escolta lo que más necesitaba el equipo. Pero, bueno, luego visto este rumor, que yo creo que se va a consolidar, tiene su sentido y nos hace mucho daño. Hará falta, pues, no sé, intentar sustituirle de algún modo y también sustituir a, bueno, que no ha jugado al otro, a Lugarini, y a Mendy, que se ha ido, en fin, y Fausto. Y Víctor Moreno, claro. Sí, bueno, Víctor no tenía mucha presencia, mucho protagonismo, y era un jugador que para mí es mucho más unidimensional, ¿no? Es un escolta que es un tirador y en defensa, pues, físicamente le costaba la Liga de Bor, ¿no? Yo, lo que se le ha visto aquí en Palma, al menos. Pero, bueno, Fausto Ruizga era uno de los jugadores más eficientes del equipo. No jugaba mucho, pero, desde luego, era el que mejores porcentajes tenía y el que mayor eficiencia ofensiva tenía del equipo, ¿no? Hasta Bambek. Entonces, esas dos bajas, pero sobre todo la de Maxi, son importantes. Y aquí, Carlos, la duda que tengo es que si el Aya Brown ha venido por Fausto y por Víctor, dijéramos, ocupando esas dos plazas él, o viene para ocupar la plaza de Maxi. Porque si viene para ocupar la plaza de Maxi, sigue habiendo esa ausencia de otros dos jugadores que se han ido. Porque, claro, también Maxi, yo entiendo también que se ha ido un poco en relación a que se me va Fausto, que es de mi común argentina, se me va Lugarini, que es de mi común argentina, que está pasando aquí con los argentinos. Entonces, pues, claro, yo creo que es un poco esas dos cosas. Un problema de Maxi. Maxi está con su mujer. Se va un poco por eso y también se va porque ha perdido protagonismo en el estilo de juego del equipo. Eso sí. Y creo que él no se encuentra cómodo en este momento. En esto que comentas, sí. Lo que pasa es que, no sé, juegan cinco a baloncesto. La única posibilidad en ese movimiento que comentabas, Luisle, es pasar a Max a jugar de cuatro, que ya lo ha hecho. Pero a mí ahí creo que le cogea. Mira la fuente. Pierde puntos, eh. Pierde puntos, eh. Es que yo es lo que más preveía, ¿no? Digo que Maxi fiere de repente. Ya con Van Beek perdió mucha cuota de uso, de posesiones. Si ahora viene Elijah Brown, que es otro jugador que, lógicamente, va a tener galones para tirarse muchos tiros, él se quedaba sin esos tiros, ¿no? Entonces, a mí, de hecho, me sorprendía el movimiento de Elijah Brown antes de saberlo de Fieder. Ahora ya no sé qué fue primero. ¿Qué es primero, no? Es primero. Primero es el fichaje, me parece. Sí. Y luego viene lo de Maxi. Lo de la salida ya definitiva de Maxi, que es después del fichaje, lo que pasa es que, por lo que yo tengo entendido, hubo otros cantos de Sirena antes de venir Girona, ¿no? Solo que el club ni siquiera con, bueno, posiblemente, ¿cómo es esto, no? Presunto, ¿no? El presunto Girona. Hubo otros presuntos interesados en Fielerup y el club ni siquiera con Girona lo ha querido soltar, pero, bueno, parece ser que no tiene capacidad para negarse. No sé en qué momento está ahora la situación. Supongo que está en alguna indemnización de algún tipo para poder firmar la salida. Pero, vamos, deportivamente está hecho. Él quiere irse y quien viene a por él, pues, tiene panoja, o sea que... Muy bien, cerramos. Luis Le, Toni, Carlos, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros esta noche en Tirando de Tres. Un fuerte abrazo y a ver si pronto volvemos a hablar de partidos y de baloncesto, que es lo que más nos gusta. Muchísimas gracias. En la calle de Luis Le. Luis Le tiene una colección tan grande de camisetas que siempre puede poner una camiseta de actualidad. Lo del hijo de Pregol. Entonces, hoy pone la de Clarice Onsang. Hoy es el día de Clay. Sí, no, yo iba a decir, Marcos, también. Mus Barro, que es que solo fue que lo soltó Porto y enseguida Palencia llegó a cogerlo. O sea, el mercado de jugadores interiores está... Vamos, que la gente suelta los cuchillos en que hay uno libre, con lo cual hay que ser muy rápido aquí. Y vosotros, Luis, le estáis con la caña, me imagino. A ver si hay algo o qué. Sí, aquí lo último que dijo el gerente fue que de momento quedaba la cosa parada. A ver cómo evolucionaba todo el tema este de la pandemia. Pero me choca un poco con las palabras de Sergio Lamúa que dijo que este mes era vital. Porque es así, porque vienen enfrentamientos directos contra nuestro equipo y que no estemos fichando ningún jugador. Sergio Lamúa decía que lo mejor del mercado. Rumores por internet dijeron que Laya Brown iba a venir para aquí. Ya vemos que naranjas de la China. Y claro, yo lo que digo, mejor figura del mercado, pero dentro de un 4 o un 5. Casi mejor un 4. Porque es donde tenemos la posición más coja, que es lo que he dicho antes con lo de Maxi. Nuestro 4, junto a Jaime Fernández, es Jorge Lafuente. Y claro, Jorge Lafuente, pues, che, sirve para un descosido, pero no para un roto de toda la temporada. Oye, Toni, y vosotros en Granada, ya Pardina, ya vi que estaba haciendo la rueda del calentamiento. ¿Cómo está? Y bueno, y Cristian también. Cristian, el que va a volver antes. Yo, si todo va bien, yo creo que debutará, volverá, bueno, debutará, ya jugó este año, pero yo creo que sus primeros minutos los vamos a ver frente a Tao Castello el miércoles que viene. No sé si estará para el Mansa, no sé si se arriesgará a jugar a lo mejor Albo algunos minutos, pero yo creo que también quiere que vuelvan en casa, arropado después de todos los meses que ha estado, periodo, se pone esa fractura en el pie. Y Joan Pardina en su proceso, le queda muy poquito, ya también está haciendo trabajo con el equipo y son dos fichajes, la verdad. Yo lo considero dos muy buenos fichajes para esta resta de temporada. Expeñistas los dos, ¿eh? Cada uno va a reparar su casa. Hombre. Venga, Belío, Toni, Luisle, gracias a los tres, un fuerte abrazo. Venga, chao. Chao. Yo también veo Tirando de Tres. Vale, pues estamos ya en el tramo final de esta edición del programa de Tirando de Tres, el programa de baloncesto de Radio Coronia Cadena Ser y el colectivo Nordés Naranja. Vamos, si os parece, con lo que está pasando en otras ligas. Esta misma tarde se ha jugado en la Liga Rumanía el partido entre el equipo de Miguel Ángel Ollo, Sibiu contra Foxani y además victoria para los de Miguel Ángel Ollo, 87-80, con 20 puntos de Tamulis, que ya lo comentábamos el otro día, ¿no? El perfil de este jugador y también 17 puntos de un estadounidense, McGrew, pues que ha sido otro de los jugadores destacados. Bueno, nos alegramos por Miguel Ángel Ollo. Y la Liga Islandesa también victoria de los nuestros, Zorl 92, Niervik 109. El partido, por cierto, me ha hecho gracia, porque el partido se ha disputado en Iceland Glacial Olland. Y digo yo, si en Riazor hace frío, en un pabellón que se llama Iceland Glacial, seguramente haga menos frío que en Riazor, pero de esto de las condiciones de los pabellones vamos a hablar enseguida. Y bueno, en la Liga Femenina 2, pues muy buenas noticias, ¿no? Victoria de Maristas frente a Baracaldo, 6-6, 6-2, 66-62, partidazo, al menos por las estadísticas de Amy Griffin, 32 puntos, 15 rebotes, 39 de devolución, en fin, partidazo. Y decisiva al final porque tiene dos tiros libres Baracaldo, falla el segundo, coge el rebote Griffin, le hacen falta y mete los dos tiros libres que finiquitaron el partido. Un Baristas que está en racha y un Griffin que va coleccionando grandes actuaciones. Pero bueno, y he tenido también por otro lado la noticia de que ha habido siete positivos en Baristas, con lo cual, pues bueno, probablemente van a tener que posponer como mínimo el partido en la siguiente jornada. Es una pena porque estaba en un momento quizá el mejor, ¿no?, de la temporada. Sí, sí, sí. Los resultados, sin duda. La verdad es que yo creo que le viene fatal, ¿no?, este contratiempo a las de Maristas con estos siete positivos. Bueno, y en la Liga, Eva, Álex, pues una historia. Una peripecia que contar, ¿no? Desde la salida del pueblo de Israel no se veía una cosa por aquí. Increíble. Bueno, ayer fuimos tú y yo a ver el partido, fuimos a Betanzos. El partido empezaba a las cinco, entonces llegamos allí sobre las cinco menos cuarto, una cosa así. Pagamos el donativo, la entrada, bien, nos sentamos allí. Y a los 19 segundos se cae Crisagnón, se mete una leche brutal, se resbala y parece que se lesiona y tal. Bueno, parece que se recupera, va poco a poco. Y empiezan a hablar los entrenadores, empiezan a hablar entre ellos, con los árbitros, tal. Y al final todo esto acaba en que se suspende el partido, se suspende el partido buscando otro sitio. Empiezan allí a hacer gestiones entre el presidente, el presidente de Culleredo, el de Santo Domingo, tal. Y deciden ir a Maristas. No sé cómo se consiguen las llaves para entrar Maristas, para abrir el pabellón. Entonces nos vamos todos desde Betanzos hasta Coruña. Veinte kilómetros para los que no sean de aquí. Bien, nada, llegamos a las... ¿Y para los que sois de aquí cuántos kilómetros eran? Diecinueve, uno menos, ya sabes tú qué en Canarias esto. Y nada, llegamos allí al pabellón, abren el pabellón, bajan los jugadores y ya ni siquiera empiezan a hacer ronda de calentamiento, ¿no? O sea, empiezan a hacer así, ven que el suelo resbala todavía más que el de Betanzos. Empiezan a hablar entre ellos y volvemos a la misma dinámica. Empiezan a hablar los presidentes, que es que, oye, ¿qué hacemos? ¿qué es dónde vamos? A todo esto serían ya las seis, más o menos. Nos habría pasado como una hora, hora y algo. Entonces se toma la decisión de no jugar allí y de irnos a la pista de Culleredo, que era el equipo que jugaba como visitante allá. Exacto. Entonces, cogemos otra vez el coche, llamamos a las mujeres, oye, que voy a llegar un poquito más tarde, cariño, que no, que esto es así. Y nada, y nos vamos a Culleredo. En Culleredo, bueno, empiezan a entrenar, a hacer la ronda y el partido empieza sobre las siete y media, más o menos. Con el local, que es el visitante, y el visitante, que es el local, en el marcador. Y esta fue un poco la peripecia que pasó ayer. Sí, sí. Bueno, problemas de condensación en los dos pabellones, tanto en el pabellón de Santo Domingo Betanzos como en el pabellón de Maristas. Problemas de condensación que hacen que la pista esté muy resbaladiza y no se puedan disfrutar los partidos. Y finalmente se tenía que jugar en el equipo que tenía que ser, que era el visitante. De hecho, había bastante cabreo entre la afición de Betanzos por el hecho de tener que jugar en Culleredo, cuando tenías que jugar en casa. Me ha interesado por los... nos llamaba la atención, decíamos, bueno, vamos a ver, esto es un día de invierno normal, ¿no? Que pasa que no parecía que hubiese una característica especial en el día, en cuanto a lo meteorológico, para que hubiese algo distinto a otros partidos. ¿Qué pasa en Betanzos y qué pasa en Maristas? Bueno, me he interesado un poquito por el tema. Me dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, el Observatorio Meteorológico de Acoruña, que ayer hubo una humedad relativa muy alta, muy poco habitual, 96% de humedad relativa. Me cuentan también que en otros pabellones, en este caso de la ciudad de Acoruña, hubo problemas también de pista resbaladiza. Y, bueno, que es poco habitual este 96%. Y después también hablé con el ayuntamiento de Betanzos, que me dice que la pista se cambia hace algunos años. Yo creo que el problema, evidentemente, no estaba en la pista, sino que estaba en la condensación. Y que, de hecho, bueno, ellos defienden que el pabellón está en perfectas condiciones, porque, de hecho, lo recordamos que hace unos meses se disputa allí el campeonato infantil de baloncesto de España. Y, bueno, pues ahí la federación exige unas condiciones mínimas para que se pueda disputar un partido de estas características, una competición de estas características. Bueno, la decisión finalmente fue esa. Y después, lo mejor de todo, Álex, es que al final, bueno, recordamos que gana Culleredo, Betanzo 70, Culleredo 73. Pero es que al final vemos un partidazo, Álex. Que es decir, después de toda esa peripecia... Además en la prórroga, después de todo ese periplo, encima prórroga. Se tenía que jugar la prórroga y es que, no sé, a mí me parece que hemos visto un partidazo de la Eva. Una prórroga, a falta de un segundo, en el tiempo, al final del cuarto periodo, mete un triple Santo Domingo y se pone tres arriba. A falta de un segundo. Entonces, saca, pide tiempo muerto Luis Folla, sacan del campo contrario, le llega la pelota a Fernando Vidal y clava un triple en ese segundo. O sea... Encima, Fernando Vidal. Sí, exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Y luego, pues, pasa todo lo contrario al final de la prórroga, ¿no? Que a falta de 1,98 mete un triple, creo que es mete un triple, ¿no? O mete de dos, no sé. Se pone tres arriba Culleredo y tiene la opción, Santo Domingo, de, con un triple, empatar otra vez el partido y llevarlo a una segunda prórroga. Bueno, ahí falla el tiro y al final gana Culleredo en un partido que él tuvieron... Estuvieron cualquiera de los dos pudo haber ganado y cualquiera de los dos tuvo momentos en los que parecía que iba a ganar el partido. Hubo momentos, en el principio de la prórroga, Santo Domingo lo juega mucho mejor, empieza mucho mejor. Y, sin embargo, hay un apagón en el último minuto, minuto y medio, así, que hace que Culleredo financie el partido, ¿no? Decías, Pablo. No, no, decía que quizá en la primera parte, Santo Domingo, ¿no? Había cogido unas diferencias en el marcador que poco a poco va recortando Culleredo. Sí, eso comentaba los entrenadores. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar en primer lugar a Luis Fraga, el entrenador de Culleredo. Más meditorio todavía, porque teníamos dos bajas super sensibles, como eran Pau y Lucas, que son los jugadores de fin inicial, el primer cambio, ¿no? Y teníamos una rotación muy corta, ¿no? Entonces, yo creo que siempre he hecho un gran trabajo a lo largo de todo el partido. No nos hemos venido abajo en un momento, porque no es una caja buena. Hemos sabido estar, aguantar y volver al partido y alcanzarlo en un momento preciso. Bueno, decía Luis Fraga que llegaban al partido con bajas. También tenía bajas, no estaba Marcos Rozas en Betanzos. Bueno, también llegaba con bajas Betanzos, pero que el gran mérito que habían tenido era no haberse desenganchado del encuentro. En esos arreones que daba Betanzos, ellos siguen en partido, incluso en esa prórroga. Porque en la prórroga sale muchísimo mejor Betanzos, sobre todo en la intensidad defensiva. Bueno, pero ahí cometen un par de errores, nos decía el entrenador Diego Ferrandez, el entrenador de Santo Domingo de Betanzos. Y el partido se los llevaba a Culler. El libro no lo acabamos de romper. Entramos muy bien en la prórroga. Tenemos un par de distintas inversiones que normalmente ya no habrá ganas. No lo conseguimos. Yo creo que después del momento que nos ponemos a la zona estamos bien. No conseguimos, aunque llegamos en ataque muy así, no conseguimos romper. Ahí decía, no conseguimos romper, ni durante el partido ni en la prórroga. Bueno, es una historia que hemos visto en muchos partidos. El equipo que aparentemente va controlando, que consigue ventajas, pero que no acaba de romper el partido. Y parece que el rival está ya agazapado, esperando su momento. Lo tuvo Culleredo y lo aprovechó. Pero todo que sea un partidazo. El partidazo de Fernando Vidal. Sí, muy bien. Y al final Betanzos no puede contar con Culleredo. Bueno, eso le lastra. Tiene un golpe, ¿no? En principio lo que parecía un golpe. De hecho, pensábamos que iba a jugar. Un golpe en el hombro, ¿verdad? Sí, en el hombro. Estaba con hielo ahí en el hombro. Pero, bueno, finalmente no juega. Y, bueno, eso también le lastró un poco. Pero, bueno, yo la verdad es que salí encantado. Con ganas de volver a verlos. Salimos con ganas de más, ¿verdad? O sea, de las cinco horas casi. A ver, es decir, empezamos a las cinco de la tarde. Eran las diez de la noche y teníamos ganas de más. La verdad es que nos decía Luis luego tal. Bienvenidos al apasionante mundo de la EVA. Y, hostia, es verdad. La verdad es que tiene un encanto especial la EVA. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a todos los partidos que pueda. Y yo, en cuanto pueda, volveré. Y tengo ganas que no he ido todavía a Maristas. Tengo muchas ganas de ir. Te han invitado, ¿eh? Sí, me han invitado. Sí, sí, sí. A ver si puedo cambiar. Bueno, primero a ver si hay partido. Y, segundo, a ver si puedo cambiar el turno que lo tengo complicado. Pero, bueno, voy a intentarlo. Pero tengo ganas. A ver si nos escapamos. Estaba mirando que Fernando Vidal mete 27 puntos. Además, con 9 de 12 en tiros de 2. Pero no son los 27 puntos. Es la sensación, al final. Dame la que la voy a meter. O sea, cuando estás en racha y ves la canasta con un partido. O sea, al final sabías que le iba a meter. A falta de un segundo. Sabes que va a tirar el triple, sabes que lo va a meter. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Es decir, el balón le llega a él, que le tenía que llegar a él. Le llega bien, además. Y, en cuanto se levanta, lo veíamos dentro. Ahí también tiene una penetración en el último cuarto, me parece. Que se saca ahí, en medio de la penetración, un medio gancho. En fin, lo mete casi de forma milagrosa, ¿no? Por abajo. Sí, sí, sí. Lo saca como muy abajo. Le da mucho arco y lo anota, ¿no? La verdad hizo un partidazo. Pero, bueno, los dos equipos, insisto. Un partido muy bonito. Un partido muy bonito, sí, señor. Muy bien, pues no sé. Si no tenéis nada más que comentar, echamos el cierre al programa de hoy. Esperad. Yo creo que ahora mismo esperad. Yo creo que ahora el primer éxito es llegar al... Y decir, se juega el partido. Se juega. Pues qué maravilla. Podemos disfrutar de baloncesto. Y ya después, si consigues que el equipo de cada uno de los que ven, pues gana, pues ya es maravilloso. Claro, pero es que fíjate, Pablo, más allá del equipo de cada uno, es que este fin de semana, nos lo decía Alain Martín al principio, es que este fin de semana tenía que jugar estudiantes contra Girona de Margasol. Eso me parece, es decir, este partido es para que la federación lo luzca, para que los focos se pongan en este partido y para... Sí, que los medios se vuelquen. Es el gran partido en estos momentos. Exacto. Este partido es un regalo para la competición. Este partido es un partido que habría que regalar. Como bien dices, habría que darlo en abierto y habría que publicitarlo y que se vea y hacer una bandera de la liga. No sabemos si se va a jugar. Ese es el resumen de situación a estas alturas, en este lunes 10 de enero de 2022. Y nosotros vamos a llegar muy tocaditos a Castellón. Sí, hombre, claramente, por lo que comentó Gus, pues entre el jugador con el COVID, que tal, que tiene bronquitis, que no es COVID, pero que tampoco, los otros dos, pues sí, vamos a llegar, vamos a llegar justitos. Pero bueno. Sí, y aparte sí en el partido de Prat en casa, ¿no? Que yo creo que era un partido para encontrarse consigo mismo, para... Sí, ahora vas a... Vas a jugar a Castellón con presión de que vienes de dos derrotas consecutivas, o sea, entre un gran equipo como es el Tau, con no habiendo podido entrenar bien, sí, no es el mejor momento. Pero bueno, ahí también es donde los equipos tienen que sacar tal, y sobre todo, pues aquellos jugadores que sean referencia, si no son de los que están afectados, que no lo sabemos, pues es donde esos jugadores tienen que dar un paso adelante. También a veces en esos momentos complicados es cuando los equipos sacan lo mejor de sí mismos. Teníamos que haberle dicho a Gus, pero bueno, Gus, hay que ir a la paca. Pero eso no, posterior, joder, no se toman el bocadillo ese de Roquefort y después... No, no, no. Aparte ahora, Nick se ha vuelto vegetariano. Pero seguro que le hacen una escalivada o algo, o sea, eso es... Hay que ir a comer a la paca, y luego ya, pues, que sea lo que Dios quiera. Bueno, Álex, Pablo, venga, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Cerramos esta edición de programa, cerramos esta edición de Tirando de Tres. Coruña, 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 Coruña. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!